¿Una? Mientras te bañas dos toyacos ya lo desentierra ¿Qué pasa? Que yo ya me les follo como a dos perras ¿Sabes lo que te cuento? Que estos ya se desesperan Es tu última batalla la que te pegue bajo tierra Ah, cuando dos perras, porque soy un animal Porque en la partida estoy seguro que te voy a derribar Esta película te la voy a contar, chaval Yo soy un animal y vos sos tanta droga en la jungla de cristal Oh, jungla de cristal, pero bueno No tú, chaval, si eres más feo, alto Que Walter White de Breaking Bad ¿Me lo estás contando de verdad? Si con esa puta frente que tienes te parto como mente y cristal Una batalla, chico, tú ya eres un tondo Basto, nos vamos, que este ya tiene el tondo comprado Porque sabes, yo te he matado Que porros han jurado, ya les ha pasado En la jungla de cristal, en verdad llega el desmadre ¿Qué pasa, hermano? Que ya no hay perrita que me ladre ¿Sabes lo que te digo, hermano? Aquí mismo En la jungla de cristal, el organismo de tus padres Ah, el organismo de mis padres, tú eres un canelo Yo ahora mismo, ya ahora mismo, cojo ya todo el vuelo En realidad, tú eres un muy mal compañero Porque a tu compañero no le has dado ni un solo de tus pelos ¡Cállate! Habla de que tú eres un cabezón ¿Sabes lo que pasa, camarada? Yo no tengo pelo Pero te rapeo con mis palabras Porque sabes, ahora mismo lo formulo, sí que se los ha dado Pero en lugar de la cabeza se los puso en el culo Vengo a reventar, tranquilo que te voy a penetrante Y ahora te los voy a quitar Se los puso en el culo, pero este ya no para ¿Qué pasa, hermano? Que este ya desen más cara Te digo una cosa que a mí me gustan más caras Y tu madre los tenía en el chocho, por eso te raspó la cara Hace rasgo la cara, ya viene ya en el gate Voy a ser el mejor rapero de este combate El Oscar, tío, es que es muy bajito Parece un enanito de la fábrica de chocolate La fábrica de chocolate, ¿qué propones? Pues si es mío, hasta tu novia me lo come ¿Qué pasa, chiquilla? Tú me quitas lo del culo, los niños me alcanzan y al cantarilla Bueno, hermano, no sé qué dices, plebeyo No hables de chocolate, que no te van de ahora mismo Se nos tira el cuello Vengo y les patarro Bueno, se nos tira el cuello, si tenemos un cigarro de chocolate El cigarro de chocolate, hermano, es el camarada Porque sabes que yo ahora ya le traigo las parrafadas Sabes lo que dice, que tu rap no vale nada Te desbanco, a ti te gusta el chocolate blanco Ah, el chocolate blanco cuando viene a mí El estilo que viene ya demostrando toda la asquil En realidad yo creo que hablas de chocolate blanco a mí Porque tienes todo el estilo de los putos ChocoCrispys Claro que sí, tú lo dices, maricón Ahora mismo viene aquí el friki Y tú al fin y al cabo me comerás mitad Última Lo de puta que ya vienes a perder Mira el cual si ahora mismo yo ya voy a extender Hola, soy el de Van y Rappero así Lo que pasa es que me intenté comer la polla del Hugo Y la del Masto a la vez Joder, las putas réplicas de coña ¿Pero qué pasa? ¿Este jurado no tiene huevos? ¿O qué pasa? ¿Qué se hace de noche? ¿Qué se hace de noche? Mira esta, qué se hace de noche ¿Me dais el tiempo? ¿Me dais el tiempo? Una réplica que nos merece estos nenes cuando tienen el estilo que estos ya pues no tienen En realidad yo voy subiendo el level porque me parece que aquí hay réplicas más innecesarias que en la god level Cállate joder, en esa mierda pues me recuerdas al Andrés Cállate la boca Toyaco, no pidas tiempo que tu frente dice que va para largo Ya lo finge, y tu me recuerdas a la sorpresa de un huevo kinder Hermano, vengo y me concentro a la sorpresa de un huevo kinder porque puedes dormir ahí dentro Sabes hermano que ahora ya mis rap son himnos, que pasa que yo ya te traigo y ahora no distingo Te cuento una cosa hermano que no es lo mismo, pero su frente parece una pista de atletismo Una pista de atletismo, solo tiráis eso de sangre, por eso yo normal es como si me cagaran vuestras madres Te lo di lo tranquilo, claro que soy Andrés porque es que es imposible que tú puedas ganarme Que tú puedas ganarme y vuelve con ganar Toyaco, si es que yo ya te maltrato, tú quieres ceñir esas mierdas yendo al trapo Y yo se ve el lío aquí solo pa' pasar el rato Oh porque sabes hermano, tu cara me espanta, me da igual Hermano, sabes que ahora te quedas sin blanca, te lo digo hijo de puta Porque este te das largas, y tu barriga hermano es ya Peñaca Varga Oh, que sabes yo ya he de empezar, porque sabes primo que yo ahora ya traigo el rap Te cuento una cosa hermano es la verdad, pedía el tiempo porque no sabía cuando empezar Oh, que bien chavales, una a cada lado 3, 2, 1 Bien, ganado un Oscar y... Ah, pensé que era re... Ah, pensé que era re...